Y esta va para toda la gente de Malacatán, y arriba el malacateco señores Cuando los toros se empiezan a correr, con el balón no los pueden parar Y su rival, pues no sabe qué hacer, solo se ve que empiezan a temblar Malacateco así se hace respetar, y aquella porra que no para de gritar Malacateco, arriba, Malacateco, arriba, Malacateco, arriba Malacateco, otra vez a ganar Arriba los toros señores Sí señor Malacateco, con sangre de campeón, en cualquier cancha juegan de corazón Y si es posible, la vida pueden dar Pues como siempre, no se sabe enrajar Si alguien lo duda, lo puede comprobar Y ahí está la porra que no para de cantar Malacateco Malacateco